Por un camino y por otro al andar vagué Sin encontrar lo que busqué Por donde quiera tropiezos y males hallé Desconsolado y triste a un lado el camino dejé Si lloré, mucho lloré Pero a tiempo detuve mi marcha y reflexioné Que sin Jesús una vida dichosa nunca tendré Lo necesito por siempre a mi lado para vencer Que sin Jesús una vida eterna no puedo tener Lo necesito por siempre a mi lado para vencer Ahora comprendo que el oro y la plata no pueden valer Más que Jesús y su poder Todo tenía, nada me faltaba, pensé Pero a tiempo detuve mi marcha y reflexioné Si lloré, mucho lloré Pero ahora contento por siempre reiré Porque Jesús a mi vida le ha dado lo que busqué Lo necesito por siempre a mi lado para vencer Hoy con Jesús una vida dichosa puedo tener Lo necesito por siempre a mi lado para vencer Quiero que esté para siempre a mi lado para vencer Sí, para vencer Gracias por ver el video.